Materiales para una concentración de 4 medidores, te los explicaremos en este video, quédate a verlo y aprende. Primeramente, los materiales, vamos a mencionar lo que es la mufa, las medidas de 1 a 1 cuarto de diámetro. Posteriormente, después de la mufa, iría el tubo de 1 a 1 cuarto de pulgada por 3 metros de largo. El tubo es galvanizado. Ahora vamos a necesitar también un monitor de diámetro de 1 a 1 cuarto. Así como vamos a ocupar un contra monitor de 1 a 1 cuarto, entre el monitor y el contra, vamos a sujetar el tubo con el ducto. Vamos a ocupar un ducto cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros por 60 centímetros de largo. También vamos a necesitar un tubo conduit, pared delgada de media pulgada, donde va a ir el conductor de puesta a tierra. Además de su conector de 3 cuartos, el que va arriba junto con el ducto. Vamos a necesitar 8 monitores de 3 cuartos para sujetar los niples. Vamos a contabilizar esos 8 monitores de 3 cuartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También vamos a necesitar 8 contramonitores o contratuercas de 3 cuartos. Vamos a contabilizar, en total son 8. Como lo estamos viendo aquí. También vamos a necesitar niples de 3 cuartos. Estos son para unir la base con el interruptor y con el ducto. Son 8 niples. Vamos, 4, 5, 6, 7, 8. El niple es de 3 cuartos de diámetro con 10 centímetros de largo. Reducciones bushing de 1, 1 cuarto a 3 cuartos. Van a ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reducciones bushing de 1, 1 cuarto a 3 cuartos. Van en las bases. Luego vamos a necesitar 4 bases de medidor. 1. Sería 2 bases, 3 bases y 4 bases. Vamos a ocupar 4 centros de cargas Q1. 1, 2, 3, 4. Aunque recomiendo que pongan centros de cargas Q2. Vamos a ocupar cable del 8, color blanco para el neutro. Para la primera fase, cable rojo del calibre número 8 AWG. Para la segunda fase, cable de 8, color negro. Uno es rojo y otro es negro. Dos se ponen en un medidor y dos a otro. Ahora también vamos a necesitar cable verde o desnudo del número 8. Además vamos a ocupar una varilla de 2.44 metros de largo y su conector. En general, esos son los materiales que vamos a ocupar para una concentración de medidores visible. Así que ya sabes sacar la lista de material. ¡Gracias! 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 Gracias.